Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo as del derrape en Crashing Racing Nitrofueled. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que usar correctamente las tres cargas del turbo cinco veces seguidas en una carrera. Para usar las tres cargas del turbo tendremos que derrapar pulsando el botón de salto o super derrape y pulsar el otro botón de salto o super derrape cuando el tubo de escape esté echando humo de color negro tres veces seguidas. Tendremos que repetir este proceso cinco veces seguidas, si queremos conseguirlo fácilmente jugaremos en el circuito parque de coco. ¡Suscríbete al canal!